Sí, es cierto que eres diferente a Neji y a los demás. No tienes dones para ninjutsu o genjutsu. Y todo el jutsu necesita trabajo. Pero asimismo, tienes un don que Neji no tiene. No tan llamativo, pero tal vez más importante. Lo único que digo es que tienes el don de la perseverancia. Y eso te hace un genio también. ¿Es en serio todo eso, Seizei? Solía pensar eso. Solía creer que si entrenaba más duro que Neji, dos o tres veces más duro, me haría suficientemente fuerte. Pero ahora no estoy seguro. No sé si pueda hacerlo. Algunas veces parece que nada tiene sentido. No, soy un perdedor y siempre seré un perdedor. No sé qué hacer. Tienes razón. Todo el esfuerzo es inútil si no crees en ti mismo.